Asogue Es bella como una diosa En las fiestas de mi pueblo Hay castillo, vaca loca Buen brazo a pedir de boca Y un drake que huele a cielo En mi tierra los apodos Son el pan de cada día Que piquitos mamma mía Lo dicen de todos modos Una fauna original Se ha creado desde antaño Que heredan tal para cual Si son del mismo rebaño Caballos, toros, chirotes Perros, gatos, chugos, sapos Los zorros con sus capotes De su reino son los capos Ya se fueron a los gallos El millango y el curtido Que en todo anduvo metido Y el planchado con sus callos En aves ni que decir Pabos, gallos, pajaritos Unos cuantos con doritos Que más se puede pedir Aún faltan Más apodos Perra y gambre numerosa No son ellos cualquier cosa Reclaman de todos modos Gagos, sotos, cutos, potos Ahí están como si nada Chingos, cotos y porotos Animando a su barriada Los bichquis Y los zapallos El pichirote Uy, los locos Con los diablos De la loma Como ellos Hay muy pocos El papalindo El tuilín El cuyel Suco candela Se comieron Mortadela Y les dio Colerín A los diablos De la loma Yo les tengo dominados En la misa De la aurora Los hago rezar Hincados Dedico especial mención Mi sueño En que he olvidado Al guayaco Al chaspado Al cuico Y al pancholón No se quedan olvidados El tronero El jetón El penco Y el pillo Y el cabezón Con el puerquito Pansón Perdonarán A sogueños Así somos Criticones Cuidado de tanta risa Se mojen los pantalones Perdonarán A sogueños Así somos Criticones Cuidado de tanta risa Se mojen los pantalones Cuidado de tanta risa El Missó